Todas las listas de los padres repitan el canon corto. Le falta un libro un día, que le falta Estéle, que en otras ocasiones agregan Baruch, pero eso no es un patrón que ayude al católico romano. Porque nunca, en ninguna de las listas aparece Tobí. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? En ninguna de las listas aparece. ¿Qué dice? ¿Escucharon lo que dijo? En ninguna de las listas parece Judic. ¿En serio, Néstor? ¿Es en serio lo que estás afirmando? Yo, de verdad, animo a los protestantes que estén aquí, que vayan a ese video y le digan a Néstor que lea la lista de Sheltenham. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la primera lista sí, casi completa es la del cano moratorial pero ya cuando se habla de Atanasio se piensa que Atanasio, la carta pascual es que ya da una lista definitiva orígenes también exactamente la carta 39 la carta 39 de Atanasio pero también está la lista de Sheltenham que la lista de Sheltenham se dice que es contemporánea de Cano Moratori y la lista de Sheltenham tiene 27 27 libros del Nuevo Testamento y es del siglo II es bien interesante tirar esa pepita de oro ahí, pero continúa interesante ¿habla de qué? de la lista de Sheltenham ¿habían escuchado ustedes de esa lista? ¿ustedes habían escuchado de esa lista de Sheltenham? que está mencionando Néstor como ven, Néstor sí conoce un poco más sobre el tema ¿no? pero díganme ustedes ¿han escuchado de esa lista de Sheltenham? sin problema o sea, si la conocen o no la conocen no no hay problema ¿verdad? que estamos para aprender ¿sí? a ver ¿conocen la lista de Sheltenham o no? ¿sí o no? eso es lo único que que me gustaría saber ¿no? para continuar a ver, a ver, a ver dice Miguel González no dice Tomás Orozzi creo que son los catálogos primitivos Mónico dice nunca la primera vez que escucho de esa lista interesante ¿quieren saber lo que dice la lista de Sheltenham? vamos a ver que dice la lista de Sheltenham ¿no? que menciona allí Néstor Díaz ¿no? como la primera que menciona los 27 libros del Nuevo Testamento interesante ¿no? por eso les dije con Néstor sí vamos a escuchar cosas nuevas cosas interesantes vamos a hablarles un poco sobre la lista de Sheltenham o catálogo Monsen así se le conoce ¿sí? vamos a ponerlo aquí un poco más grande aquí estoy tomando las palabras del trabajo de Gary Michuta ¿sí? y dice lo siguiente en 1885 Theodore Monsen descubrió un manuscrito que contenía una lista de las escrituras el manuscrito se encontraba entonces en la colección Felix de Sheltenham por eso se conoce como catálogo Monsen o lista de Sheltenham el autor es desconocido y el manuscrito fue compuesto probablemente en el norte de África a mediados del siglo cuarto no sé Néstor dijo que el siglo II ¿será que se confundió? ¿no? ¿o será que nosotros somos los que estamos equivocados? no sé pregunto pregunto y a ustedes ¿será que Néstor se confundió o somos nosotros los que estamos equivocados? porque él dijo lista Sheltenham ¿no? eso fue lo que él dijo vamos a escuchar otra vez a ver a ver ¿qué dice Néstor? vamos a ponerlo un poco lento sí vamos a ver la lista de Sheltenham que la lista de Sheltenham se dice que es contemporánea del canon Muratori y la lista de Sheltenham tiene 27 ¿de qué año? 27 libros del Nuevo Testamento y es del siglo II ok dice Néstor que la lista de Sheltenham es del siglo II pero ¿será eso cierto o no? yo creo que ustedes vean cuáles libros tiene la lista de Sheltenham o el catálogo Monsen como también se le conoce vamos a ver vamos a ver una página muy buena para los que les gusta investigar estos temas sobre el canon y aquí está creo que ahí la logran ver vamos a acercarlo un poco más ahí está más cerca vean la lista de Sheltenham o Monsen alrededor del año 360 después de Cristo no sé si Néstor habrá visto otro trabajo que ya la lista del siglo II no sé pero aquí al leer nada más aquí dice que es del siglo IV entonces vamos a seguir leyendo esta es una página de estudios bíblicos ¿sí? y no es católica por si acaso dice esta lista de libros canónicos llamada por algunos lista de Sheltenham y por otros lista de Monsen es una lista de los libros de la Biblia descubiertos por primera vez por Theodor Monsen en un manuscrito latino en una biblioteca privada en Sheltenham Inglaterra posteriormente se encontró otra copia de esta misma lista en un manuscrito de la biblioteca de San Galo los manuscritos en sí que consisten en extractos de varias obras aparentemente fueron copiados durante los siglos IX y X pero las notas cronológicas en los manuscritos junto con otra evidencia interna indican que el material copiado en ellos proviene de mediados del siglo IV a continuación reproducimos la lista según la edición crítica de Erwin Preuschen ¿verdad? Analecta, Cursor bueno, la obra ¿no? entonces vean los libros el índice del Antiguo Testamento que son los libros canónicos comienza así Génesis Éxodo Números ¿sí? vayan leyendo conmigo aquí si están leyendo conmigo allí ¿verdad? Levítico Deuteronomio Jesús Nave que sería jueces perdón que es Josué jueces ya terminaron libros 7 lo dice de los reinos o los reyes ¿verdad? que es primero y segunda de Samuel y primera y segunda de reyes luego habla de los paralipomenos que es primera y segunda de crónicas oh vean que dice aquí que el libro menciona libros que no están en las biblias protestantes ¿no? curioso ¿verdad? curioso que Néstor Díaz alguien que se opone al canon del antiguo testamento católico menciona una lista que menciona a los deuterocanónicos pero ¿por qué no lo dirá allí? ¿no? será porque están hablando del Nuevo Testamento ¿sí? pero igual yo creo que la honestidad te debe llevar a decir oye sí allí también se hablan de los deuterocanónicos quizás lo dice más adelante puede ser no sabemos ¿sí? pero vemos los deuterocanónicos aquí o algunos de ellos por ejemplo los libros de los macabeos primer y segundo macabeos luego dice el libro de Job vemos otro libro Tobías ¿no? otro deuterocanónico Esther ¿sí? dice versión creo que es deuterocanónica Judic ¿verdad? Salmos de David ¿sí? los profetas mayores Isaías Jeremías Daniel Ezequiel los doce profetas y luego menciona los libros del Nuevo Testamento ¿no? y dice Mateo Marco Juan Lucas Hechos de los Apóstoles las cartas de Pablo ¿sí? el libro Apocalipsis Tercera de Juan y la epístola a Pedro ¿no? a ver aquí está ya traducido ok pero no sé yo no cuento allí 27 libros quizás habría que verlo a ver queda por aquí bueno aquí sigue hablando más no sé ustedes ven 27 libros del Nuevo Testamento a ver qué dice por aquí los evangelios se encuentran 13 epístolas de Pablo la lista se cierra con climáticas líneas no sé la lista de Scheltenham tiene 27 libros no sé me queda como la duda no sé usted pero me queda como la duda si la lista de Scheltenham tiene los 27 libros como dice allí Néstor ¿no? quien está haciendo una tesis basado en estudiar ello ¿no? parte de mi tesis para el trabajo doctoral justamente está centrada en el tema de Kano en eso me estoy enfocando ahora mientras la estoy preparando y por lo tanto el tema de Kano es un tema que a mí me apasiona muchísimo debo decirlo a ver ¿qué nos dice aquí? a ver ¿cuántos libros? ¿cuántos libros tiene? ¿cuántos libros tiene? tiene 27 no sé yo no cuento 27 de verdad oh no miren parece que Néstor se equivocó ¿no? yo creo que Néstor se equivocó ahora sí pude gracias por el cambiarle el formato ¿no? que me dijeron allí ahora sí puedo mostrar el libro de Igmon Gallagher o bueno una parte a ver es es aquí está este es el catálogo de Monsen o lista de Sheltenham ¿sí? a ver vamos a acercarlo un poco más está en inglés ¿no? los que leen inglés pues perfecto pero yo voy a traducir aquí con con la ayuda de Google pero voy a hacerlo directamente de lo que dice comentando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vamos a ver qué nos dice Egmon Gallagher ¿quién es Egmon Gallagher? Néstor una autoridad académica en el ámbito del canon veterotestamentario y la septuaginta a que insisté en mi estudio sobre el tema y que presenté como parte de mi investigación para el debate con el señor Dante Urbina Egmon Gallagher entonces Néstor Díaz conoce a Egmon Gallagher ¿pero qué dice Egmon Gallagher? ¿no le parece interesante conocer qué dice Egmon Gallagher que según Néstor Díaz es una autoridad académica en el ámbito del canon veterotestamentario y la septuaginta a que insisté en mi estudio sobre el tema y que presenté como parte de mi investigación para el debate con el señor Dante Urbina oigan Néstor Díaz conoce y reconoce a este académico lo cita ¿pero qué dice este académico? ¿no les llama a ustedes la atención saber qué dice este académico? vamos a ver qué nos dice Egmon Gallagher respecto a la lista de Sheltenham a ver ahí logran ver ¿no? ¿qué tengo que poner aquí? ahí lo estoy traduciendo con el traductor de Google dice canon del antiguo testamento o sea refiriéndose a la lista de Sheltenham dice aquí se incluyen todos los libros del canon judío con la excepción de Esdras además esta estequimetría incluye dos libros de los macabeos Tobía y Yudik junto con probablemente la sabiduría de Salomón y Siracide yo creo que no fue muy bueno que Néstor mencionara esto ¿no? y creo que ninguno de los que vio ese video detectó esto pero aquí bueno nosotros queremos ayudar a Néstor a Gabriel a que quizás complementen un poco más o quién sabe puede ser que Néstor más adelante lo corrija ¿sí? vamos a confiar en eso de que puede ser que más adelante lo corrija pero por ahora pues nosotros estamos viendo esto ¿no? ya con el hecho de tener los libros deuterocanónicos de los dos de macabeos Tobías Yudik probablemente sabiduría de Salomón y Siracida ya no es el canon protestante y ahora miren del nuevo testamento no dan los 27 libros porque dice el nuevo testamento se encuentra aquí pero se omiten algunos libros hebreos Santiago y Judas no se menciona en absoluto y uno de los manuscritos contiene una nota curiosa relacionado con las epístolas de Juan y Pedro vamos a pensar que fue que Néstor se confundió quizás quiso referirse a otra lista ¿no? pero mencionó fue la lista de Scheltenham y pues hay que decirlo no no le favorece realmente ¿sí? no es del siglo II es del siglo IV o quizás Néstor tiene otros estudios más actualizados ¿no? quizás el 2025 y nosotros no tenemos conocimiento al respecto entonces perdón del 2025 al 2024 y quizás nosotros no tenemos conocimiento de ello ¿no? puede ser hay que pensar así también pero por ahora nosotros vamos reaccionando de acuerdo a lo que estamos viendo saludos a Desemorazan bendiciones bienvenido pero bueno vamos a seguir escuchando aquí por eso les dije esto va a estar muy interesante puede durar mucho este video pero tenemos que ir poco a poco reaccionando analizando escuchando lo que dicen ¿sí? y en honor a la verdad pues presentar la verdad ¿no? como dice Mónico en nada se parece el canon protestante ¿sí? ni siquiera tiene los 27 libros o sea pero quiero escuchar nuevamente a Néstor si es que yo me estoy confundiendo o fue Néstor el que se confundió ¿no? a ver que la lista de Sheltenham lista de Sheltenham se dice que es contemporánea del canon moratorio y la lista de Sheltenham tiene 27 27 libros del Nuevo Testamento y Gabriel dice que sí Gabriel dice sí pero Gabriel ya sabemos que no verifica lo que lee no busca no indaga o sea Gabriel está diciendo sí es como dicen muchos seguidores de estos canales protestantes sí amén amén a todo amén ¿por qué? porque no van a verificar no van a buscar ah pero si yo llego y le corrijo esto yo soy garrotero yo soy garrotero por simplemente decirle Néstor aquí te equivocaste Pacheco tú plagiaste este artículo por eso yo soy garrotero ¿no? por eso me bloquean en Twitter me bloquean en Facebook no sé las personas son sensibles en ese sentido en ningún momento se les falta el respeto simplemente se les muestra la realidad ¿no? o no sé dígame ustedes si estoy faltando a la caridad o o sea de verdad yo trato de explicar de la mejor manera no sé ¿será que sería interesante un diálogo con Néstor? bueno aunque ya estuvo el debate con con Dante y uff yo creo que Dante dio para llevarnos bueno vamos a seguir reaccionando vamos a seguir vamos a confiar que Néstor va a corregir eso más adelante es bien interesante tirar ese esa pepita de oro pero pero continúa sí efectivamente fue una pepita de oro ¿no? y de que fue interesante lo fue porque descubrimos que tienen los libros deuterocanónicos o vamos a ser precisos ¿no? para que después no digas estás afirmando algo que no bueno algunos libros deuterocanónicos pero también hay que decir que le faltan libros del Nuevo Testamento según la información que tenemos puede ser que Néstor tenga otra información más avanzada ¿no? más actualizada quizás descubrieron otro manuscrito que también se llama la lista de Sheltenham y tiene todos esos datos ¿no? puede ser no sabemos ¿sí? ahora sí vamos a poner aquí un poco más bien exactamente a eso el que más tenemos con bien exactamente dice Gabriel que no conoce la lista de Sheltenham no la ha leído y simplemente está diciendo gracias Néstor amén Néstor pero no sé de qué estás hablando eso es lo que está diciendo ahí Gabriel dice Juvenal River grandes videos gracias aprendemos mucho ahora poder replicar las mentiras de estos señores Dios te pague amén hermano gracias gracias a ti por el apoyo y de verdad lo hago de la mejor manera ¿sí? para que ustedes vean ¿no? porque antes yo decía no voy a tratar a estas personas pero digo estas personas están confundiendo a tanta gente y también había pensado como otros hermanos ¿no? voy a refutarlo sin mencionarlo hay que mencionarlo hay que mostrarlo para que la gente vea quiénes son los que están mintiendo quiénes son los que están faltando a la verdad quiénes son los que aparentan ser conocedores de temas y en realidad no o sea en este caso me refiero a Gabriel Néstor sí está preparando una tesis sobre el tema no debe conocer pero aquí se confundió ¿no? parte de mi tesis para el trabajo doctoral justamente está centrada en el tema de Carmen en eso me estoy enfocando ahora mientras la estoy preparando y por lo tanto el tema de Carmen es un tema que a mí me apasiona muchísimo debo decirlo no es un error de Néstor está torciendo todo lo necesario para crear un muñeco de paja puede ser gracias Lucina por esa súper etiqueta Dios te bendiga y te lo multiplique es que ni me gusta estudiar teología ¿alguien sabe dónde fue que estudió Néstor? es para ni tan siquiera asomarme por ahí bueno sí él no está dejando muy bien para su a su instituto ¿no? donde lo estudió eso tuvo que doler creo que hay un error que comete el señor Plasencia pero vamos a ver qué es lo que él dice respecto a las listas anteriores que son del siglo II por ejemplo la de Sheltonham y la de Elcano Muratori son del siglo II volvió a cometer el mismo error Néstor Díaz Sheltonham no es del siglo II Sheltonham es del siglo IV y lo dice hasta el mismo Edmond Gallagher hasta el mismo Gallagher al que tanto le reconoce Néstor Díaz dice que es del siglo IV aproximadamente del año 365 y aquí ustedes mismos lo pueden ver esto es lo que dice Gallagher de la lista de Sheltonham y tampoco es un canon protestante hay problemas con el antiguo testamento porque tiene los deuterocanónicos o algunos libros deuterocanónicos y está el del nuevo testamento que faltan las cartas a los hebreos la carta de Santiago y Judas son o no son mencionadas y también algunos manuscritos contienen notas curiosas que conectan a las epístolas de Juan y Pedro así que lo siento pero nuevamente se equivocó allí Néstor Díaz y de hecho aquí en esta página que también es protestante confirma lo mismo es del año 360 es decir el siglo IV no el siglo II entonces Néstor Díaz no corrige su error sigue repitiendo el mismo error y resulta llamativo porque si él es teólogo y está haciendo una tesis sobre el canon que cometa estos errores oye tranquilo viejo parte de mi tesis para el trabajo doctoral justamente está centrada en el tema de canon en eso me estoy enfocando ahora mientras la estoy preparando y por lo tanto el tema de canon es un tema que a mí me apasiona muchísimo debo decirlo digo no para que vaya corrigiendo si está escribiendo una tesis sobre el canon y comete estos errores de pensar que la lista de Shelton es del siglo II cuando es del siglo IV pero bueno vamos a continuar aquí ya vemos que Néstor comete nuevamente el error de pensar que la lista de Shelton es del siglo II cuando en realidad es del siglo IV y escúchenlo ustedes mismos él dice que el error es de Plasencia pero en realidad el error es de él voy a ponerlo aquí más lento para que ustedes escuchen al mismo Néstor oficialmente en la Iglesia Católica Romana o sea creo que ahí hay un error que comete el señor Plasencia pero vamos a ver qué es lo que él dice respecto a las listas anteriores que son del siglo II por ejemplo la de Shelton y la de Ircano Muratori yo quiero preguntarle a a Cristian Brites si es pastor no 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 sé si me confirmó o si es protestante o algún protestante o sea qué opinan de este error de Néstor será que alguien le va a corregir eso en su en su video será que alguien va a ir a dejarle un comentario y decirle se equivocó aquí sería lo más correcto de parte de un cristiano si ustedes quieren hacerlo yo les dejo el enlace de su canal para que ustedes vayan y le dejen ese comentario es lo que debe hacer un cristiano yo simplemente le estoy haciendo la observación de que está hablando de que la lista de Shelton es del siglo II cuando en realidad es del siglo IV ya se confundió allí dos veces hace rato lo mencionamos pensamos que iba a corregir y nuevamente vuelve a cometer el error esperemos que más adelante pues si lo corrija son del siglo II y lo I no no invalida lo otro a través de los siglos siglos o sea es llamativo que Asaf solamente asienta pero es porque él tampoco conoce de ello o sea por eso yo invito a los amigos protestantes que están aquí que vayan a corregir a sus hermanos o sea que no esperen que un católico lo haga porque se van a sentir ofendidos se van a sentir mal pero quizás si otro protestante lo hace quizás ellos lo van a tomar de la mejor manera y van a corregir eso porque lo importante es corregir el error aquí no estamos para humillar aquí no estamos para atacar no vamos a continuar aquí todo sofisma todo esto sofisma yo creo que Alarcón aprendió mucho de Plasencia hacer sofisma no no había discusión en todos lados solamente en Cartago en el norte de África en Hipona y en Cartago o sea eso quiere decir que el libro es eso quiere decir disculpen disculpen que me ría de verdad disculpen que me ría pero ese libro que está mostrando allí Néstor es justamente este libro si este libro si ven que es el mismo libro es el mismo libro verdad aquí está el autor Edmond Gallagher y ustedes recuerdan lo que dijo Néstor no que la lista de Sheltenham es de que del siglo II sí sí vamos a ponerlo de nuevo para que no digan que fue algo que yo menté no a ver recuerden tengan en mente el libro que mostró ahorita Néstor Díaz ahora vean lo que él dice sobre la lista de Sheltenham sí no invalida lo otro a través de los siglos siglo siglo II no perdón no invalida las listas anteriores que son del siglo II por ejemplo la de Sheltenham y la de ¿qué lista dice Néstor que es del siglo II? ¿qué lista dice Néstor que es del siglo II? la lista de Sheltenham ahora vamos a ver qué dice este libro ¿verdad? al que está usando allí Néstor ¿listá? catálogo de Monsen o lista Sheltenham ¿de qué año es? 365 ¿sí? o 360 y aquí también lo confirma esta página entonces le está pasando a Néstor lo mismo que le pasa a Gabriel ¿no? muestran un libro pero parece que no lo leen o se confunden se contradicen ignoran pero así están pretendiendo corregir a José Plasencia yo creo que primero tienen que ellos tener sus ideas claras corregir ellos sus errores y luego ellos pueden ir a corregir a otro Carmen dice igual no se lo leyó eso es lo que da a entender ¿no? eso es lo que da a entender porque ya ha sido dos veces que comete el mismo error oye yo creo que si tú te equivocas quizás tú piensas o quizás no estás pensando en lo que estás diciendo al momento o sea es como Pacheco ¿no? Santo Tomás de aquí no viajó en el tiempo Santo Tomás de aquí no viajó en el tiempo al concilio de Nicea ¿sí? de verdad yo quiero pensar que la primera vez fue que se confundió ¿no? ok válido puede ser que más adelante lo confirme ah no pero ahora que quiere decir que hay que corregir a Plasencia y en corrección el mismo comete otra vez el mismo error la lista de Cheltenham del siglo II no pero quizás repito puede ser que él tenga otro libro más actualizado quizás un libro que que bueno también venga del futuro ¿no? quizás un libro que se publicó en el 2025 y dice que la lista de Cheltenham es del siglo II puede ser ¿no? todo es posible en el mundo protestante en el mundo de la alianza evangélica ¿no? donde se alegran porque un católico se hizo miembro de una iglesia liberal todo es posible todo es posible en la alianza evangélica es un clásico ya ese es el Galagher ¿verdad? ese es el Galagher y mí este fue el libro que ese es el libro que dice dice que la lista de Cheltenham es del siglo IV no del siglo II a ver Alex ¿puedes decirle a Néstor eso? Alex está por allí todavía si Alex está por allí sería bueno que le diga a Néstor que vuelva a leer el libro de Mont Gallagher y corrija ¿sí? corrija eso de que la lista de Cheltenham es del siglo II ¿no? en realidad es del siglo IV a ver está en la página vamos hasta decirle la página ¿no? a ver bueno esta es la edición que yo tengo página 249 Alex ¿sí? ok vamos a ver aquí donde vamos vamos a ver esto aquí normal ok o de superb o maravilloso el señor Limarty Matón uff ojalá que lo leyeran estos dos eruditos saltarán a la fama y aquí él muestra pero no es solamente tenerlo allí ¿no? lo importante es que pueda leerlos ellos muestran que las listas canónicas del cristianismo temprano antes del siglo IV y después del siglo IV nunca fueron nunca fueron unánimes en el sentido del antiguo testamento pero que en ninguna de esas listas tú puedes encontrar los deutrocanónicos como un como documento fiable tal vez aparece uno aparece otro ah ok siempre los que aparecen son los que están relacionados con libros canónicos por ejemplo la carta de Jeremías o el Baruc o el caso de de las tradiciones de Daniel o este que muchas veces ni siquiera aparecen completas tampoco se puede decir que las adiciones están en las listas y que cuando se analizan a la luz del documento al católico romano no les ayudan porque las listas de los padres siempre quieren replicar el canon corto ¿what? wow de verdad allí Néstor está mintiendo muy descaradamente porque está basándose en el libro que lo desmiente y colocamos el ejemplo de la lista de Shelton él dice no solamente algunas mencionan los doctores canónicos falso ¿no? falso sí de verdad es teólogo sí pero yo creo que el ser teólogo lo demuestra con tu conocimiento con tu enseñanza ¿no? en el caso de dice Maestro Geógrafo Gustavo Saavedra River no caiga en gente que le hace falta mucho estudio hablan por ignorancia no es que justamente estas personas nos dan el ejemplo ¿no? de lo que podemos conseguir por allí y cómo debemos reaccionar ante estas personas yo trato de de dar ese ejemplo allí de cómo reaccionar con ellos pero bueno a ver qué más dice Néstor pero ya ahí de verdad está decepcionando ¿no? sí Dante le dejó esta tarea ¿no? todas las listas de los padres repitan el canon corto le falta un libro un día que le falta estere que en otras ocasiones agregan Baruch pero eso no es un patrón no es un patrón que ayude al católico romano porque nunca en ninguna de las listas aparece Tobí ¿qué? ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué cosa? ¿qué? ¿qué? en ninguna de las listas aparece ¿qué dice? ¿escucharon lo que dijo? en ninguna de las listas parece Judic ¿en serio Néstor? ¿es en serio lo que estás afirmando? yo de verdad animo a los protestantes que estén aquí que vayan a ese video y le digan a Néstor que lea la lista de Sheltenham a la que él recurrió allí a la que él recurrió allí y que vean si está o no Tobías y Judic a ver como pusimos a a Alex como pusimos a Alex ¿qué dice aquí? Tobías y Judic ¿qué lista es? vamos a decirle qué lista es lista de Sheltenham o Monsen de verdad los protestantes sinceros que están ahí en el chat y hasta los mismos católicos vayan a decirle a Néstor que no haga afirmaciones así que está bien que él no quiera ser católico pero tampoco que mienta tampoco que engañe porque sus seguidores no van a detectar estos errores porque ellos tampoco estudian quizás muchos creen de buena fe lo que Néstor les dice pero si Néstor está equivocado oye no tienes que solamente decir sí amén a todo lo que él dice estudia verifica indaga está aquí muy claro él dice que ninguno tenía Tobías y Judic y aquí está la misma lista que él mencionó pero que dice que es del siglo II y en realidad es del siglo IV ya ya no digan nada ya ya nos exhibiste este de verdad es terrible es terrible eso y ellos quizás se molestan conmigo por corregirle por eso les digo a los protestantes que están ahí en el chat díganle ustedes porque ellos se molestan conmigo ellos me llaman garrotero por eso por corregirle por decir oye no hagas plagio oye no digas que Santo Tomás de aquí no viajó en el tiempo por eso ellos me insultan por eso ellos me bueno ya ustedes saben pero yo no puedo callar yo tengo que decir la verdad y si Alex todavía está por allí que está mandando mensajes espero que vaya y les diga por su bien para que ellos de verdad puede ser que si se hayan equivocado pero oye si nadie te corrige vas a seguir con el mismo error pero si lo corrige un católico el católico es el malo el católico es el garrotero entonces como los ayudamos entonces Alex que está por allí si a él de verdad le interesa que corrija Néstor que corrija Gabriel de verdad escuchen ustedes mismos no soy yo quien está inventando ni sacando de contexto es Néstor Díaz el que está firmándolo o sea y con una seguridad que oye sus seguidores le creen todo porque él es el teólogo y yo un simple estudiante de teología pues yo no sé nada yo soy el garrotero para ellos no sé si para ustedes también soy garrotero porque por ahí también hay católicos que están atacándome a ver porque nunca en ninguna de las listas aparece Tobí en ninguna de las listas aparece Judí en ninguna de las listas ¿entiendes? entonces los libros que ellos reconocen hoy en día sobre todo nunca fueron nunca fueron considerados en ninguna de las listas en ninguna salvo después en ese punto la salvo después dice es que si yo les presentara las listas y analizáramos las listas queda peor nada más aquí me estoy basando en la lista de Sheltenham que es la que él mencionó pero si vamos a la de orígenes orígenes llama los macabeos inspirados si hay que tener mucha paciencia para tratar con estas personas y así quieren ellos debatir pero para qué quieren ellos debatir para ser monólogos para que no se les confronten puntualmente estos errores dice no es falta de capacidad intelectual es falta de honestidad bueno sí pero no no quiero tampoco generalizar en este caso bueno son anticatólicos Néstor es anticatólico y Gabriel pero me da tristeza a tanta gente que engaña tanta gente que engaña que les mienten que hacen proselitismo para que dejen de ser católicos y sean protestantes y ni siquiera le dicen de qué denominación a ver qué más dice y ya vamos terminando la cuestión con con presencia es que él ignora que Melitón que era de Sardis de Asia Menor tenía y aún se atreve a llamar ignorante a José Plasencia ¿no? pero ¿quién será el ignorante? ¿o quién ha quedado como ignorante hoy? no lo sé tú dime les agradezco a todos los que estuvieron allí desde el principio los que han estado comentando los que han estado prestando atención ¿sí? aquellos que digamos han compartido le han dado me gusta aquellos que bueno dejan saber por sus comentarios lo que piensan al respecto este canal es para ustedes ¿sí? para aquellos católicos que quieran formarse para ser católicos por convicción y también y también para aquellos que les interese la verdad ¿no? aquellos que no son católicos y quieren conocer la verdad bueno aquí tratamos de ayudarle solo espero que esto no se lo tomen a mal ¿sí? aquí solamente tratamos de corregir errores malentendidos pero bueno como dice San Pablo ¿no? me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad pero a los cristianos nos toca hacer eso nos toca defender la verdad anunciar la verdad y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos un momento y Gracias por ver el video.